Colombia 1, Ecuador 0 en eliminatorias. Moda y diseñadores en Palmira City Fashion. Pago oportuno de impuestos y recuperación de cartera. Ciudadela Deportiva en la recta final. Firma de contrato con nuevo operador de acueducto y alcantarillado. Inauguración de toboganes en Compacto. Dificultades para hacer trabajo periodístico en Rosa. Y la sección de todo un poco. Y mucho más en Palmiteveo Colombia. Estimados amigos, bienvenidos a esta primera emisión de su noticiero Palmiteveo. Conmigo, Freider Hernández, bienvenido al canal Freider, al programa. Como siempre, acompañándonos. Y más adelante tendremos a Carolina Girón. También con de todo un poco un noticiero bien divertido, bien dinámico. Para que ustedes no se pierdan el acontecer de Palmira y también de otras regiones del Valle del Cauca. Freider, pues entremos en materia que tenemos para el día de hoy, para esta semana. Bueno, primero que todo, saludarlos muy cordialmente. Invitarlos a que continúen en este informativo de lo que tiene que ver con Palmiteveo Colombia. Un canal que viene trayendo de todas las noticias locales, departamentales, nacionales y a nivel internacional. Ya que tenemos gente también en otros sectores del mundo entero trabajando para nosotros. Mil felicitaciones a toda nuestra linda y hermosa gente de nuestra República de Colombia, a los que están aquí y a los que están fuera de nuestro país. Mil felicitaciones por esa clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Brasil 2014. ¿Fue muy sufrido ese partido? ¿Cómo lo vio? Sí, la verdad que después de derrotar a Ecuador 1 por 0, en una agónica intervención y pidiendo tiempo, fue alzado en hombros el estratega argentino José Pekerman. Todo un ídolo en Colombia en este momento. Bueno, le cuento que entrando en Noticias de Palmera, este fin de semana hubo eventos culturales en la ciudad. Le comento uno y fue en la Casa de la Cultura. Todo lo que tiene que ver con un concierto prácticamente de jazz. Muy concurrido, muy bueno, muy ameno, muy acogedor, espectacular. Se lo hicieron en la Casa de la Cultura, también con la Secretaria de Cultura y Turismo, Gloria Mercedes Mora, y el director de la Casa de la Cultura, Gustavo Adolfo. Sí, claro, nuestro colega y amigo, el doctor Gustavo Adolfo Curi, quien está haciendo, pronto lo tendremos aquí invitado especial a este noticiero que se realiza a partir del día de hoy. El noticiero Palmiteo Colombia, vamos a tener también aquí varios personajes de la farándula, cantantes, artistas de toda índole. Vamos a tener aquí también, vamos a lograr a ver si de pronto el alcalde del municipio de Palmira viene y visita nuestro set aquí en el canal Palmiteo Colombia. También vamos a tener aquí a otras personalidades para que ustedes puedan deleitarse de todo ese lindo noticiero que queremos llevarle a ustedes con noticias positivas. Vamos a tratar por lo que más podamos, no meternos mucho en el tema de lo que tiene que ver con lo judicial, porque queremos que este noticiero sea un noticiero netamente positivo y no negativo. Claro que sí, y siguiendo con los eventos culturales, otro evento cultural que hubo en la ciudad de Palmira fue Palmira City Fashion. Ustedes van a observar las imágenes espectaculares de todo lo que fue esa pasarela con una diversidad grandiosa que iba desde lo sofisticado hasta niños, adolescentes, hombres, bolsos, correas, vestidos, cantidad de accesorios y de ropa para todos los gustos. Esto fue lo que se vio en esta pasarela de Palmira City Fashion, diseñadoras como Adriana Miranda, también como Dinan Luz Rivas, en fin, cantidad de diseñadores a cargo del director Darwin. Él fue un gran organizador de este evento y pues le salió espectacular. Aquí tenemos las imágenes pues también para que ustedes observen todo lo que ocurrió en el Palmira City Fashion. Aquí tenemos las imágenes, las imágenes, las imágenes, las imágenes, las imágenes. Aquí tenemos el boom. Aquí tenemos el boom. Aquí tenemos el boom. ¡ ¡Gracias! 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 Y en otras noticias, Freider, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a tener noticias locales, algunas que de alguna manera tienen que ver, por ejemplo, con una que tengo por aquí que tiene que ver con la doctora María Eugenia Figueroa Vélez, que es la secretaria de Hacienda del municipio de Palmira, donde, pues, siempre viene haciendo un llamado a la gente para que se ponga al día con aquello de los impuestos, dice que pagale a Palmira, paga, así pues que tenemos, pues, también vamos a tener la oportunidad, por así decirlo, de tener también aquí información de todo lo que tiene que ver con lo local aquí en el municipio de Palmira, por otra vez, de otras cosas que se vienen desarrollando aquí en este espectáculo. Perdónenme, Freider, que le interrumpa, pero aquí tenemos a la doctora Anaínez Salas, de Ejecuciones Fiscales, que nos va a hablar justamente de este tema de pago de impuestos que usted menciona. Veámosla a continuación. Bienvenida y coméntenos, ¿cómo se siguen comportando los palminianos en cuestión del pago de industria y comercio y lo que tiene que ver con la recuperación tan importante de cartera que ustedes han llevado a cabo? Pues, de hecho, cobrar no es fácil. Afortunadamente hemos tenido total apoyo de nuestro alcalde, el doctor José Reiter López Peña, el entendido de que nos ha dado más implementación a nivel de tecnología e informática. Igualmente nos ha apoyado con nuevos compañeros dentro del proceso de la edición de coro coartivo con varios abogados, un administrador y una contadora, que nos ha permitido tener un mayor engranaje en todo este proceso que se ha adelantado durante toda la vigencia fiscal anterior. Y en ese sentido, pues hemos avanzado un poquito más en el tema de recuperación de cartera. Y en ese sentido, pues hoy día estamos hablando básicamente de lo que hemos denominado 2.000. 2.000 específicamente son 1.425 predios, de los cuales es el resultado de una selección y análisis jurídico y técnico que hemos realizado en el grupo de trabajo. Y en ese sentido, son los que nos adeudan unas cantidades más significativas, que tienen los procesos más adelantados en sus etapas procesales y dan el resultado de los 2.000. De los cuales estamos hablando tanto de deudas correspondientes al puesto de industria y comercio y su complementario de aviso y tableros, de vigencias fiscales 2012 hacia atrás y, por supuesto, de peor unificado, de vigencias igualmente del 2012 hacia atrás. Ha habido una recuperación muy interesante. El trabajo que ustedes han tenido desde el 2011 al 2013 y ahora el 2013, pues que poco a poco ustedes han ido teniendo logros importantes en la recuperación de esa cartera. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, porque a él el reconocimiento, porque nos ilumina y nos ayuda a que nosotros no seamos así como tan fuertes ejecutores, sino que los contribuyentes han reconocido nuestra cultura tributaria, tienen confianza en nuestro alcalde, el doctor José Rita López Peña, han visto los resultados de pagos y los impuestos y se han desarrollado horas y de esa forma hemos logrado el pago de más o menos el 22% de recuperación de cartera comparativo entre el 2012 y el 2011. Y, por supuesto, industria y comercio también hemos tenido un porcentaje, no muy alto, pero sí muy significativo. Y, por supuesto, lo que nos permite que cumplamos con nuestro objetivo y nuestra meta, digámoslo así, establecido como tal en el plan de desarrollo. Es muy satisfactorio porque, además de nosotros, proferir actos administrativos de iniciación de procesos. Recuerda que nosotros cogimos esta cartera y iniciamos esta cartera con 48 mil expedientes. Hoy día tenemos 22 mil expedientes porque nuestro nuevo sistema nos permite manejar ese número de expedientes. Tenemos un sistema donde nos permite tener unos expedientes digitales. El mismo sistema nos ayuda a ir reportando las etapas procesales y colocar en rojito los que están atrasados. Nos permite nosotros hacer un seguimiento y control más extractivo de esos casos. En ese sentido, hemos podido avanzar un poquito más y es por ello que nosotros, con satisfacción, logramos nuestra meta de cultura tributaria. Los contribuyentes están más conscientes del apoyo que nos dan a la administración dirigida por nuestro alcalde. Y con el pago del impuesto, por supuesto, hay obras en Palmira. Hay muchas obras que se han desarrollado, no solamente con la gestión de nuestro alcalde, con el apoyo a nivel nacional, porque es un excelente gestor entre el gobierno nacional, sino un excelente gerente. Y que, por supuesto, está demostrando obras en Palmira. Palmira avanza en el tema a nivel de movilidad, en el tema a nivel de educación, de viviendas, en el tema de adulto mayor, de la juventud, cultura, recreación. Los niños, que tanto le encantan al señor alcalde, y por supuesto, en seguridad para Palmira. Bueno, continuamos después de haber visto el mensaje que nos dejó la doctora Ana Inés Salas, con todo lo que tiene que ver con él, es la directora de ejecuciones fiscales de la alcaldía del municipio de Palmira. Una información muy dada a eso. Complementamos con esta que dice que la secretaria, María Eugenia Figueroa, les hace un llamado a toda la comunidad para realizar el pago de impuestos oportunamente, en el caso del impuesto predial que está hasta el 30 de este mes. Y los bancos autorizados, oído a esto, Banco de Occidente, Da Vivienda, Caja Social de Oros y Avevillas. Bueno, entre otras noticias le tengo, Freider, que esta semana hay una información bien importante, porque nos dicen que la ciudadela deportiva está ya muy adelantada. Más de lo que está hasta el momento, hasta lo que hemos visto, vale un 60% la construcción de este complejo deportivo para la ciudad de Palmira. Déjeme decirle que ya casualmente por aquí hay una noticia, que en contados minutos se la haré, porque esto tiene que ver también con el tema del estadio olímpico de la ciudad de Palmira, el estadio Nivera Escobar, quien decimos que es olímpico porque formó parte de la época cuando Cali se hicieron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Cali hace muchos años, en los 70 más o menos, Palmira fue una de las sedes para algunos juegos que se tuvieron que llevar a cabo aquí. Y habrá pues ya el compromiso de Coldeportes, porque allí tienen lo que tiene que ver con la pista atlética de nuestro estadio Rivera Escobar, quien pues gracias a Coldeportes pues tenemos toda esa información para todos ustedes, porque tendremos una nueva Villa Olímpica completa con todo lo que quiere patinaje, pistas de patinaje. Ya lo que tiene que ver con la Villa Olímpica será terminada dentro de lo que queda pues de este año, será entregada totalmente, básicamente en el mes de diciembre, ya será entregada, así lo ha dicho el Burgo Maestre del municipio de Palmira, también el licenciado Víctor Manuel Ramos, quien es el director, el gerente de Interpalmira, ellos ya están comprometidos, ya tienen fechas, finalizando pues este año se entregará pues lo que tiene que ver el tema de la Villa Olímpica, pero déjenme darle otra información que tiene que ver con lo cultural. Nuestro Centro Cultural Guillermo Barney Materon también será entregado, según lo que dice el ingeniero técnico, será entregado al municipio de Palmira en el próximo mes de noviembre. Así pues que estaremos estrenando Centro Cultural Guillermo Barney Materon y el Deportes, nuestra linda y hermosa Villa Olímpica. Bueno, también es de resaltar, además de todas estas obras que se van a entregar, que dejó iniciadas el exalcalde Raúl Alfredo Arboleda Márquez, pues también hay que resaltar que la parte rural hace parte de todo este avance y Gassete Occidente estuvo en roso, o sea, está en roso ya, o sea, hubo una inauguración el fin de semana pasado de la oficina de Gassete Occidente para que más o menos 1.800 personas se beneficien de este servicio. Por otro lado, también tenemos pues de que tomaron posesión, tomó posesión ya prácticamente con firma, la firma que se llevó a cabo con la nueva empresa, el nuevo operador del acueducto y alcantarillado del municipio de Palmira, a cargo del doctor Gustavo, no recuerdo si es cierto, no tiene el nombre por ahí, el nombre completo hoy, que es el director ejecutivo de esta nueva empresa que es la operadora del acueducto del municipio de la ciudad de Palmira. Ya el alcalde, como siempre, viene haciendo gestión y de una vez arrochó esta empresa con temas sociales porque una de las cosas que se van a dar de inicio en todo esto con esta nueva empresa Adriana y a todos nuestros amables televidentes le decimos que el año pasado hubieron 12 pesebres y ahora van a haber solamente, van a haber 15, o sea que van a aumentar 3 más pero esta empresa va a ser la ponente pues prácticamente de casi todo ese majestuoso alumbrado que va a tener la ciudad de Palmira incluyendo que el año pasado no hubo alumbrado en el bosque municipal y este año el bosque municipal volverá a tener su alumbrado. Pues vamos a observar todo lo que pasó o aparte de lo que ocurrió en la firma pues ya del contrato con la empresa operadora y con lógicamente la interventoría de aguas de Palmira. Esto fue lo que sucedió en el club campestre aquí en la ciudad de Palmira. La gente del campo que veía hasta hace muy poco muy lejana la posibilidad de que le llegara el agua potable y que veía con sueños y se divagaba mucho proyectos que quedaban en el papel. Hoy podemos decir que este proceso llega a su fin hoy con la firma, es una empresa que tiene todo el apalancamiento técnico con una experiencia muy grande, tal vez el operador más importante del mundo, que tiene presencia en 15 países en los 5 continentes, 17 mil empleados, 29 millones de personas servidas en el mundo, 143 años de experiencia, más de 2 mil instalaciones gestionadas en el mundo. En fin, es una empresa que tiene toda la fuerza técnica y financiera para llegar a la ciudad y que todos los palmiraos estemos tranquilos. ¿Aquí en Colombia qué experiencias tiene la empresa? Esta empresa es la que tiene actualmente a Cartagena, que también estadísticamente es una de las mejores operaciones del país. Es un modelo que va a invertir en 20 años 240 mil millones de pesos, en comparación a 45 mil millones que invirtió en 15 años el modelo Acuaviva. Es un modelo que va a tener supervisión exterior, el anterior modelo no lo tenía, Acuaviva no tenía fiscalización exterior. Es un modelo que va a tener indicadores, Acuaviva en el contrato no tenía indicadores. Es un modelo que va a tener multas, si esos indicadores no se cumplen por parte del operador, Acuaviva no los tenía. Es un modelo que va a llegar con recursos para invertir por obligación del contrato, arrancando por Rosso, la Torre y la Sequia, que es un sueño de ese sector de la ciudad, que inclusive hasta los más escépticos veían, hasta los más optimistas, perdón, veían muy lejano y que hoy es una realidad. Hoy tenemos los diseños terminados y vamos a ver en qué tiempo tenemos para arrancar, pero de todas maneras muy pronto. Y el compromiso contra actuales en el 2015 a abrir la llave en esos tres corregimientos. Vamos a arrancar con varios brentes al mismo tiempo que es la recomendación de lo que hicieron los diseños en vivo. Y nosotros estamos muy satisfechos de haber hecho un proceso, un proceso técnico fuerte, consolidado, bien hecho, un proceso que acató todas las recomendaciones, un proceso que contó con toda la transparencia, colgado cada documento en la página web de Agua de Palmira, un proceso por el cual nos sentimos de verdad satisfechos y que sin lugar a dudas va a beneficiar a toda la ciudad. En otras noticias tenemos, estimados amigos, que el alcalde va a apoyar algo que tiene que ver con Cali y con el hospital departamental, pero es una loable labor. Y es un superconcierto que va a haber el próximo viernes en la Plaza de Toros de Cali. En ese concierto va a estar Luis Alberto Posada, Cali Galeano, Vallenatos, bueno, en fin, van a estar figuras reconocidas nacional e internacionalmente. Y estos fondos recaudados allí, pues van para todo lo que tiene que ver con los niños y niñas que sufren cáncer. Está después el apoyo, la obra que está apoyando el alcalde de Palmira. Y para mayor información, si usted no se quiere perder este concierto, pues pueden asistir o pueden llamar mejor a 620 0000 extensión 1111 o extensión 1181. Les recuerdo, 620 0000 extensión 1111 o extensión 1181. El Palmiteo Colombia está visitando los barrios, los corregimientos de nuestro lindo y hermoso municipio de la ciudad de Palmira. Estuvimos también en el corregimiento de Rosso, el corregimiento más grande que tiene la ciudad de Palmira. Y ese es uno de los de más importancia, donde lastimosamente, pues tuvimos, fuimos en pro de ir a cubrir lo que tenía que ver con gases de occidente. Pero logramos también hacer un especial, el cual nos quedó mucho porque hubieron ciertas situaciones que ameritaban la seguridad de nosotros para poder continuar haciéndolo. Ya que un personaje de ahí, de este corregimiento de Rosso, prácticamente impidió que nosotros continuáramos haciendo ese especial. La invitación es para que todo mundo llegue a visitar el corregimiento de Rosso, pero, ojo, a la doctora María Eugenia Muñoz Fernández, le solicitamos a la Policía Nacional que le pongan mano a este asunto. Claro que sí, es una situación bien delicada porque no vimos la presencia de policía en el corregimiento de Rosso. Además, pues una persona que sale de la nada a decir, ustedes no pueden grabar y qué están haciendo, pues eso sí vale la pena mirarlo muy detenidamente. Bueno, estimados amigos, pero tenemos a alguien muy especial, Freider, también aquí, que nos hace compañía dentro de este noticiero y es Carolina Girón. Pero antes de que llegue Carolina Girón, le tengo que decir, Freider, que estuvimos también en Confandi, en la inauguración de los tobogales de Confandi. Así que allí habló tanto el doctor Manuel Humberto Madriñan como la doctora Adiela, directora administrativa de Confandi. En el momento tenemos la construcción de una petar, estamos trabajando fuertemente en el tema ambiental y aquí pues tenemos que trabajar en el tema de la petar. También vamos a hacer unas mejoras en todo lo que es la infraestructura de cocina, ampliación, digamos, de sus zonas de almacenamiento. Es una inversión también nueva que se va a hacer. Y pues también estamos trabajando en otros posibles proyectos de deportes posiblemente extremos, pero pues no lo tenemos completamente definido, pero hoy pues les queremos presentar en los tobogales. Les dejamos con toda esta información, además de decirles que la policía está fortaleciendo el municipio de Palmira y le dio apoyo al alcalde José Rinter López con 120 hombres más que van a llegar a la ciudad. Y si bien que lo necesita, porque ojo, hubo problemitas de orden público el día del partido. Dos personas gravemente heridas, no sabemos hasta dónde murieron o no, pero donde pues la policía llegó pues ya despuesito, pero sí es necesario pues que se fortalezcan el pie de fuerza en la ciudad. Bueno, con esta información, Fréditer, ¿te dejamos a Carolina Girón? Sí, claro, dejamos ya de aquí para allá el programa en manos de esta linda y hermosa niña que está aquí en nuestro canal. Hoy, entre todo, un poco les hablaría de un tema que afecta mucho a los jóvenes y es porque han formado una imagen errónea de lo que es la belleza corporal. Se trata de la anorexia, que es una enfermedad grave que puede llegar a ser incluso mortal. Esto afecta más a las mujeres entre 14 y 18 años, a diferencia de los hombres. Las causas podrían ser muerte de un ser querido, problemas familiares como separación de los padres, falta de autoestima, fracasos escolares, en fin. Pero, ¿cómo sabemos que un adolescente tiene este problema? Pues cuando empiezan a hacer sus raciones de comida muchísimo más pequeñas, cuando empiezan a hacer ejercicio en forma expectiva y cuando empiezan a inducir al vómito. Aunque lo adecuado es prevenir, prevenir este tipo de enfermedad, lo importante es enseñarle a tus hijos hábitos alimenticios, que ellos puedan tener una comida variada y establecer horas de comida, así como fomentar una autoestima para que más adelante puedan establecerse en estas relaciones sociales. Bueno, Freire, aquí estuvo pues nuestra linda compañera Carolina Girón con el tema de la anorexia y pues ya, que nos ha agotado el tiempo por el día de hoy. Bueno, muchas gracias por haber estado acompañándonos en este primer informativo noticioso de Palmitibio, Colombia. Mañana, a esta misma hora, a las 12 del día, estaremos nuevamente con ustedes y con una nueva información nacional, local, nacional, internacional. Claro que sí, los invitamos para que vean, queda grabado allí en la página web www.palmitibocolombia.co. Este noticiero, pero mañana en punto de las 12 ustedes encuentran nueva información y es donde emitimos pues el programa desde aquí, desde el canal Palmitibio Colombia para el mundo y el Valle del Cauca, igual para Colombia. Así que los dejamos pues, estimados amigos, hasta mañana, adiós mediante y feliz tarde.